hola a todos bienvenidos al canal soy pati estamos en un nuevo capítulo en los semestres y los tengo un poco descontrolados en cuanto a horario vale son las 4 de la tarde y a ver esta mujer acaba de venir del trabajo a las 2 de la tarde te vas a dormir porque entiendes que es lo importante y aquí tenemos a la abuela la abuela tiene la misión de convertir alía nada he estado mirando cómo podemos conseguir esa piedra podemos encontrarla en la tienda que se va a ir lo primero a la tienda que el capítulo anterior no le dio la gana de ir vale así que va hoy a la tienda espero que esté abierta vamos a ver y luego lo que he hecho ya que no estamos en el mundo de la expansión de criaturas sobrenaturales y es más difícil comprar es mucho más difícil encontrarla ya os lo voy diciendo pero estamos utilizando el cómo se llama la bueno lo de teletransportarse lo que he hecho ha sido en un aquí en este solar que es de pesca he venido y he editado un editado he puesto generadores vale los generadores que trae la expansión que es un turista vale ha venido aquí a él entonces he puesto los generadores de peces que la expansión no tiene o sea que entiendo que vale con el cualquiera vale lo que sí que he mirado es cómo se pesca y es utilizando estas cosillas vale los globos para poder pescar el pez hada era el pez hada y luego puesto generadores de la expansión a ver si así nos sale en la roca otra fue otra forma de conseguir lo que no te vais a dormir otra forma de conseguirlo es utilizando a una bruja y lanzándole los hechizos de conversión a cualquier cosa también os puede salir pero hay muy poca probabilidad vale es complicado pero lo vamos a conseguir yo soy cabezota y si digo que lo consigo lo consigo allá lo que tarde lo consigo es que ya tiene que actuar llega tarde no sé por qué estoy tan descontrolada porque entre la partida y pensaba que era en las cinco pero de la mañana y cuando me cuenta que no que era por la tarde estás comiendo estás dormida chiquitín estaba en principio bien vale tú tienes que ir para allá pero pero corriendo ella está bien vale podrías es que está lloviendo es que mi idea era coger al chiquitín porque he puesto aquí un juguete para él he puesto un xilófono bueno mira te vienes para acá y te puedes a pescar nos da igual no mira tienes que recoger esta cosa recoges eso y luego pescas si da igual el que sea no nos importa tú estás comis que él estaba bastante mal que coma y que pinte vale además está el chiquitín en casa que no se quede solo porque la abuela pues se va por ahí tiene misión yo quería que estas dos chicas tuvieran una cita en condiciones que ya va siendo hora que se relajen pero es que hoy esta mujer trabaja que le vamos a hacer tiene una actuación en la cafetería es la primera actuación en la cafetería que tiene hoy por favor prepara el escenario guardado anteriormente el de siempre a ver está bien está esta vez está bien venga va perfecto sí sí no me lo puedo creer es su primera actuación en la cafetería o sea este ya sería como segundo nivel de la profesión vale le voy a dar unas pocas y luego la dejo a ella yo creo que lo hace mejor ella sola que si yo me pongo aquí a estar dándole y tengo que irme con ella por así va por aquí tengo que irme con ella a la tienda sí es muy difícil en que esté la tienda pero vete tú a saber a lo mejor vamos y está hasta la botellita hemos ascendido has agregado un truco legendario al cajón de misterios el sin que desaparece ah por favor pero no olvides recuperar a quien se presente voluntario sino mal asunto hemos en qué nivel está esta mujer ya en el 6 este este el llama la llama no me salía esto es para teletransportarnos lo que pasa que sólo hay uno en la ciudad no sé no sé a dónde se teletransportan porque no no hay a dónde hola buenas voy a ver si hoy tengo suerte vale sí que es eso varita flor al que estoy con ella no me cuentes tu día a día tú tú dime lo que tienes gracias a veces hay que ser un poco gorde a ver flor de acónito los hongos libro de recetas para no libro de recetas del estímulo frasco de iluminación frasco solar vampírico este es muy importante si eres un vampiro libro de recetas de iluminación ajuste de personalidad sueño potente mejora de habilidad no hay ni una sola roca piedra llamémoslo cogema llamémoslo como queramos y tampoco tenemos esto consigna no consigna no esto mío pues tienes alguna roca tú a ver vamos a ver estás en ello mi alma hay alguien viéndote no hay nadie viéndote mira podemos hacer ya es que no hay nadie no es nadie la está viendo lo podéis creer y ya es que ellos no pueden venir se han dormido dios bueno mi alma paga pasas el trago sola yo que le voy a hacer mira si tiene 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 a ver ahí mismo dónde estás qué es esto hierro plata tanzanita zafiro carburo de tu usted no imagina os imagináis que lo tenga ella y yo no me haya dado por mirar o sea sería para matarme no creo no creo que lo tenga es esta cosa es mi sonita vale pues vamos a coger uno que tenga varios como por ejemplo el zafiro amarillo vale lo vamos a poner ahí espero que no cree un incendio sin querer y te queme la tienda vale pero realmente vamos a lanzar hechizo de conversión dale caña y a ver que no sale no me acuerdo cómo se llamaba si lo leo me acordaré pero no ella tiene la mejora de de aquí que qué pasa que no tiene soy arte para ello lanza hechizo de no utilizar varita de usar las manos va una seta un hongo lanzar hechizo de con ese como no le pongas un poco más de alegría pues yo creo que no te sale sigue todavía con embriaguez humo aquí desde que se mudó con nosotros mujer que te pasa si tienes la magia bien ya es casi de noche no dale dale ahí esto que es mi cenas hombre eso eso de verdad eso lo podemos encontrar en cualquier parte dale otra vez hija si vale como tú quieras esa manta esto es su día a día vale miel no dale otra vez está bien que vas a hacer espadas del destino tú estás pescando está pescando eso no eso tampoco nos vale lanzar hechizo si se andó para ella y para acá no para ella y para acá porque además es súper tarde debería estar en la en la cama no hija mía no no pescar indefinidamente no es verdad que a ella le gustaba pescar no pero ya alguna vez ha tenido alguna cosa de estas de pescar porque no sé debe ser que le gusta aquí tenemos el globo brillante así que vas a elegir cebo el globo brillante y te pones a pescar con él y así es la forma de conseguir el pesada es el más fácil este es un pez de colores normal y corriente y esto es un atún yo quiero un pez yo quiero un pez hada y se pesca con esa cosa y vas a pescar cinco no pescar tú pesca indefinidamente hasta que me consigas lo que queremos vale venga aquí había uno de pez de pez común y yo puse dos uno de raro pero no no de la expansión no sé que fuera del lago eh venga tú dale ahí si a ti te gusta pescar no es lo que tienes habilidad lo que tienes habilidad yo sé que a ella le gustaba pescar no sé ya vino así a la familia le ha gustado pescar que no te hables con nadie que no hables con nadie que tienes ahí una mariposa que convertir en eso lanzar de conversión venga ella va bien vale no digo yo nada le caña y mujer hasta que te quede sin magia esto hasta que baje ajá mujer no tiene el día hoy la abuela hoy no tiene el día mi chiquitín estará bien estaba perfectamente porque además durmió porque pensaba que era de noche nada hija que tú hoy no no estamos para ello venga voy a tener que mirar a ver cómo se llamaba investigar prepara a ver espera era de los últimos verdad esta venturina y yo pensando que empezaba por a es la venturina y es el pesada verdad espérate pesada y es venturina dale caña ahí hasta que salga no 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 ven para acá ritual de conversión tú date quieta con mi arenque rojo un arenque rojo no nos interesa mi alma tú sigue ahí ascendido dale otra vez venga todavía tienes un montón de magia pobrecita mía pobrecita mía vete a ducharte date un baño date un baño hasta eliminar un pavo dale ahí queremos una piedra no un pavo venga hay nada que le sale la cosa esta sin parar ay mi alma vete a ducharte pobrecita que descontrol eso que es quietos todos nadie aquí se mueva a ver colecciona para ver lo que es que es esto vale ahora estate quieta ahí carbuno de tungsteno no de eso ya teníamos de carbuno de tungsteno ya teníamos así que a ver era este vale ponte ahí otra vez y le damos otra vez venga tú pues mujer algo ha conseguido se nos acaba la magia venga no 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 la haza chica ay que es tu marido ay 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 pobrecico claro no te voy a decir yo que no aunque el otro día te llamé para que venías y me dijiste que no te apetecía pero de hija mía date la ducha por favor te lo pido eh ahora vale ahí tranquilita ella vale a la sigue luego le invitamos a ver si quiere ay va en serio oye tú no tienes globos brillantes tú tienes un montón vente para acá ya vámonos con yuna si con samanta todo es mucho más fácil y no termina el capítulo sin que estas dos chicas tengan una cita eh no 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 además ella ahora ya está más libre porque ahora ya ha dejado la guitarra ahora nos vamos a poner con la coctelería ya he puesto un solar para ella para que pueda ir a practicar mejor que eso pescar peces cinco mejor que comprar la barrita en casa que no sabría dónde ponerla le he puesto un solar para que ella practique pero es que no tienes globos brillantes no tú dale a lo que tienes que darle piraña un arenque tú tienes cuatro y aquí hay más se podrá no ya lo recogiste todo es verdad bueno dale ahí espera que esta mujer no la puedo dejar sola que es que se me relaja se me relaja no no te me relajes no tienes aquí una cosa no sé qué es eso eh lanza hechizo de ritual de conversión vale creo que es que era de samanta dale hija dale dale ahí esa cosa que es un boletus no no comer si claro dale ahí hasta que se te agote la magia lo siento si tú no lo consigues no lo consigue nadie porque es que yo creo que es la mejor bruja que hay en en todo monte de vista vale no hay ni una no hay ni una mejor esta mujer ya se fue para casa vergonzosa desilusión es que ahí te iba a salir mal yo no te quería decir nada pero es que te iba a salir mal porque era la primera vez que lo hacía en el en el lote de segundo nivel que en la cafetería le iba a salir mal quietos todos vamos a ver no sé qué pinta tiene la aventurina pero eso no tiene pinta aventurina no tiene pinta aventurina colecciona debe ser lo mismo que antes a ver ya está ah no cobre ah cobre bueno pues venga ahí el mismo yo no cambio el con que me salga dale mujer si vale madre mía eh dale vete a comer mujer vete a comer no te quedes mucho molestando que esta mujer quiere convertir a alguien en sapo yo solo te lo cuento eso es raro a ver coleccionar dale que tengo tu espectáculo ha sido un éxito solo un 2% del público pidió que le devolvieran el dinero tienes una guasa macho que no hay quien te aguante a ver gema luminoriosa en bruto hombre esto ya no lo usaré y no usaré otra cosa o sigo con lo mismo a ver yo esto no lo necesito para nada tú con lo mismo ay no 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 calla madre mía tú con lanzar hechizo ritual de conversión tú con lo que te ha salido me da igual que sea especial espectacular tú tira ahí hasta que salga aventurina no 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 leí que color tenía eso tenía que haberlo leído solo leí como conseguirlo más o menos y ya como está hambre vas a comer ensalada otoño ay te queda uno eh te queda uno y se la agota se la agota se la agota es el último hija mía yo creo que ya no ya no hay pa más ya ya no hay nos queda ahí un poquito vale chiquitín chiquitín hambre interacción social esto está esto está horroroso nah ya se te ha acabado no lo puedo recoger pero si si es mío bueno pues libérala libérala si no te la puedes llevar te la liberas y vas pa casa eh venga ala no sé que es la verdad todo se ha dicho a ver hija mía como lo llevas tú tú no me estás pescando na mi alma estás bien no estás bien a ver queremos convertirla en nada pero tampoco vamos a morirnos intentándolo vale tú tú tendrás que comer algo guitarra guitarra no hay nada que comer pero la abuela tiene mi abuela tiene manzana siempre ese es igual que este bueno en serio ya te vas pa casa venga este chiquitín me preocupa a ver que tiene social y hambre verdad bueno donde estás enanete déjate de dormir y ven a jugar con la pequeñita 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 cosita despierta venga vente pa acá cosa vente pa acá mío ven pa acá muy bien a la cosilla estate quieto ahí estate quieta amistoso no porque siempre estar a ladrar arriba oisquear y relacionarse y hacer el tonto y perseguir vale a jugar ahí los dos y chiquitín porque estás ahí metido en la cunita sin más a ver deja eso vienes hasta aquí vale abrazas con cariño haces cosquillas y lo pones ahí a ver cielo tú estás fatal de diversión pero ahora tienes hambre vete a comer sí que ha hecho comida Zoe me parece verdad que ha ascendido mi niña ha ascendido ha salido mal pero no importa pero tú has ascendido tú no te me preocupes pero que has dormido lo que tú quieras mirad aquí podías limpiar vale yo ya sé que estaba cansada pero la casa da que limpiar a ver cielo tú hambre tú ven pa acá que ya ha hecho comida no sé dónde la ha puesto creo que aquí en esto asqueroso de la vida pero venga coge un plato Lía ven a comer tú te has hambre no tú vas a por tequi mamá está ahí la pobre que no sé yo no hace más que conseguirme pirañas pero yo no quiero pirañas no hace más que encontrarme pirañas a ver dame una manzana para la niña esto no es una semilla manzana asqueroso no sé que lo coma otro y una de eso no lo va a comer bueno pues y estas están envenenadas tenemos que dársela a alguien que es gracioso pero alguien malvague manzana envenenada tienes que tener manzana normal ¿no? vaya brujas que no saben hacer una manzana que no esté mala ah ya sí tiene que montar a ver excepcional pues payuna nada mejor que excepcional o sea menos que eso no se lo merece que mi alma porque no puedo que estás haciendo sigues ahí toda feliz no sé ya le encanta esto pues dale mujer si me subes eso y me comes la cómetela cuando ya no pongas tú cómetela vale esa cosa que será para 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 come la manzana hija mía come la manzana por favor no sé que es esa cosa una piraña que no otra piraña en serio pero vamos a ver yuna cielo tira para casa venga mañana volvemos pero en serio que solo me ha pescado pirañas mirar véndelas no se pueden vender así sí gracias no no quiero además luego me confundo esto es un arenque rojo es que además lo busqué para saber con qué se pesca porque los peces hay algunos los especiales sobre todo que se pescan con algo con un cebo en concreto y yo leí que el pesada se pescaba con peces con los sesos con esas bolas que lo veo normal porque es algo de la expansión bueno voy a dejar que duerman que descansen que se me pongan un poco normales vale y vuelvo y estas dos chicas van a tener una cita es jueves hoy no se trabaja hoy cita en condiciones venga para la cama corriendo y tú deja de hacer eso que no te sentí a estas horas bueno ya nos vamos levantando pero sobre todo es porque el chiquitín tiene hambre sí cosilla sí que no te hemos visto nada no te hemos visto nada a ver mamá cámbiale el 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 atuendo le cambias el pañal y le das de comer en el suelo y creo que se va a hacer pis sí espera mira dragón cosilla que es esto que pone la lavadora que haces ah es verdad que no le piden nada vale yo es que creo que no he jugado con una actriz nunca o si he jugado ni me acuerdo o sea no es una profesión que haya jugado mucho entiendo que una actriz necesita buena carisma vale así que la he puesto ahí a ella yo a la hijo come que mamá espera que tú comas para para ponerte aquí a hacer pipí venga la abuela está aquí dormiendo toda feliz vale mamá que no que no mamá que tienes que poner ahí al pequeñajo mira que cosita se me parece muchísimo a a yuna y de repente se me parece a samuel no sé es muy raro ala pero a la mamá no se me parece a lo mejor cuando crezca sí vete tú a saber venga que te queda poco ya y andar o sea lo que no nos hemos ni puesto es hablar a eso ni ni nos hemos puesto sí mujer mira cómo tiene esto quita tú quieres eso pues venga sí es el día del ocio es el día del ocio bueno ya hoy no trabajaba ella ella va por libre mamá al parecer está sin empleo mamá trabajaba en ya sé por qué fue porque cuando la mudé o sea ella era medium y cuando llegó aquí la mudé no estaba el carrito de de la profesión lo puse después yo creo que ha sido eso bueno pues muy bien chiquitín está perfecto que no 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 hoy tenemos otras cosas que hacer vale venga chiquitajo que te pasa a ti hemos rellenado esto hemos rellenado esto que sí bueno he mandado que rellenen esto que es otra cosa está lleno me han hecho caso ven acá chiquitaja es el cumpleaños de la nana es el cumpleaños de la nana vale que la hemos pillado aquí en momento estiramiento vale parece que está haciendo yoga aquí al en el amanecer mirarla va a crecer la cosita ay ay que linda es mirar ahí al sol claro no te gusta nada estar ahí al sol claro mira la miu miu ay que cosita más hermosa pues a las 8 de la tarde no sé yo si llegamos a verlo eh vale quiero que se pongan más o menos bien y nos vamos tenemos una cita y ya está que vas a hacer coger pero no la cojas no ven acá prepárate por favor que si no no nos vamos nunca hasta la casa que da ascos que da ascos o sea así os lo digo da ascos tenemos dinero eh ay ay por favor no estate quieta no estate quieta llama a alguien que venga aquí que limpie llama servicios por favor tenemos dinero que nos limpien la casa que esto no puede ser ay por favor por favor da un poco asco venga contratamos un servicio de limpieza y ya está porque si porque tenemos dinero eh esto por favor me lo vas quitando porque es que es muy pesado y yo no utilizo el periódico yo que le voy a hacer venga llámame otra vez muy bien yuna buenos días quiero eh asistente no espera asistente no es es servicio de limpieza eso es lo que quiero tampoco nos vamos a pasar darse una ducha ahí cielo ven acá que tú también tienes que prepararte que nos vamos a ir tú no te tienes que duchar bueno pues da igual y vamos a desayunar comer quien tiene hambre abuelita come a ver como estáis me da igual que tengamos hambre nos vamos coméis por ahí pedí una cita pedí una cita ahora mismo pedí una cita cita tú crees porque esta mujer no sabe en qué casa se ha metido que la abuela quiere convertir a alguien en sapo yo solo lo comento venga una cita y nos vamos a ver qué nos dice Zoe que te apetece hacer Zoe ir a ver una peli o algo primero vamos a ir a comer que es esto encender focos artificiales no primero vamos a ir a comer a la cafetería mismamente vale es un comer normal y corriente vamos a comer aquí con la cita vale y luego ya hacemos algo romántico ahora vamos a comer que hay mucha hambre que tal abuelita bien eh se te ve tranquila y relajada pues no porque tenemos una misión vienes para acá y te pones aquí a lanzar hechizos que esto está a tope venga ellas van a comer tranquila si relajas vale y os quedáis hasta los postres a disfrutar venga tú cómeme hijo porque es que te vas a morir exactamente Lía cielo tú tienes hambre Lía cielo tienes hambre come un poquito esto está malo bueno no eso está malo eso está malo mi alma no lo comas no lo comas chico no lo comas tómate algo rápido Lía tómate algo rápido tú tú orgánico y podríamos irnos a pescar ¿eh? ¿qué tal? a ver estás aquí solo y yo ya lo sé nos vamos a ir a algún lado tú no te me preocupes eso ya está completadísimo ah no que es lógica lógica es muy importante venga tío come rápido que el peque tiene que salir de casa eh sí sí somos súper conocidas en el mundo no 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 estamos de cita aquí nadie hace cosas no se conjura mantanas ni se toca nada estamos de cita relajémonos ay si estaba aquí esta no me acordé que es la de montevista no da igual no pasa nada tenemos el no trabajamos hoy no trabajamos lo siento estamos de relax no quita que podamos pasar por la tienda a comprar algo aunque estemos de cita vale no quita no tiene nada que ver no es incompatible es que igual está la venturina ahora chiquitín que ahora acaba el tío que es un pesado vale y te lleva no nos importa y te lleva no limpies que hay gente en casa que se ocupa de eso chiquitín estás bien hambre energía no da igual comemos allá donde vayamos no pasa nada vamos a abrazar con ay por fin me ha salido sí claro que sí es lo que deseo hace tiempo abrazar con cariño eh Lía Lía estás bien qué estás haciendo no se te ocurra limpiar que no me limpies que ya sé que te encanta pero lo siento no se limpia hoy nos vamos te podrías cambiar vale porque tú siempre vas en ropa interior remona pero te podrías cambiar hoy es tu día libre hija mía que trabajas como una loca vale estamos de día de ocio nos vamos vete pasando para acá que nos vamos ahora mismo eh tú no has no le he dado venga lo tienes perfecto no me lo puedo creer hacer cosquillas nos vamos a algún lado nos vamos a algún lado nos vamos al festival donde vamos a ir con el peque o vamos aquí vale y que alguien se ponga a pescar el que sea me da igual vente para acá a ver vas a venir aquí con Lía y con Raya vale y la abuela se va a poner a hacer esa cosa que no me está haciendo caso para qué me va a hacer caso vale vamos pasando por qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto una roca vale vale tenemos esa ahí que va a recoger uno de ellos espero que no venga a alguien listo y me lo quite vale porque no veo yo por ahí más esa azulita clara vale solo hay una esta de aquí porque esto es una roca normal vale ir pasando para ahí abuelita abuelita tú tienes por aquí cosas que podemos convertir en algo maravilloso ¿dónde estás? déjatela que no nos interesa eso tú vale que vuelta ha dado hazlo fuera por si lo quemamos hazlo fuera vale que la tienda no importaba pero la casa sí ven acá vamos a ver con una roca una roca esto carburo de esta cosa espera carburo está muy cerca de casa y ahí está muy cerca el perro no queremos morir morir no matar al perro vente para acá y dale ahí caña venga estamos bien estamos perfectamente responde al teléfono bueno responde tú tienes que responder al teléfono te rastro responde responde cielo date quieta que no date quieta y compra pero no ibas a responder al teléfono mi alma ya no respondes al teléfono bueno bueno pues dale dale ahí venga abuelita muy bien gracias señor por atenderme a ver abuelita como lo llevas no has podido venga creo que es lo mismo creo que es lo mismo que había ahora hacemos algo esperad un momento no vengas para acá mío colecciona se vaya y la gema luminoria esta o lumisoria o como se diga no dale otra vez lanzar ritual de conversión charlar pensé que le iba a lanzar algo os lo digo de verdad esta mujer es que no la puedes dejar sola dale ahí ya estamos allá vale le das otra vez tengo tanto que hacer hoy que os dais cuenta que ando pues ya hay para acá pues ya hay para acá no paro no es el mejor entorno el más bonito del mundo pero da igual venís para acá porque hay que hay que comprometerse chicas hay que venir para acá y comprometerse ahora mismo y me voy un momento allí parece que aquí no hay suficiente espacio para jugar no importa no hemos ido a jugar a la pelota no hemos ido a eso el pequeñajo tiene aquí un xilófono muy oportunamente colocado tú vas a venir y vas a recogerme esta cosa que no vaya a ser que ella sea la aventurina vale que eres ñiqui ñiqui vale venga dale 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 a por ello dale 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 muy bien y ella que tiene los globitos estos yo creo que da igual el nivel vale que tengamos de pesca creo que da exactamente igual que tienes un poco de hierro un poco de hierro nada más pues tenía cosas ver pues puse generadores raros vale yo los puse lo que pasa es que claro otra cosa es que aquí salga esto como está vale el ciervo os ha comido mis globos brillantes os lo podéis creer como puede tener una tanta suerte va en serio esto es una cosa mira mira ven acá tú ven acá cielo recógeme esa cosa y tú ponte a pescar aquí eh pescar con no puedes tú no puedes no 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 pesquemos porque no puede eh enséñalo a caminar como lo ves mejor eh venga y tú pues no lo sé tienes tu cosa pues practica toca en solitario relajémonos un poco hoy ya lo conseguiremos no hay problema uno de esos es un pesada solo hay que encontrarlo a ver que es eso hija las mando para afuera y vuelven para adentro va en serio que era eso hija eso parecía hierro sin más no ah oro bueno vale ellos se quedan aquí tranquilos y relajaos que yo voy a ver si estas dos chicas se comprometen vale porque las mando para afuera las dos y vuelven para adentro pero venir acá que es un sitio bastante bonito no es el mejor del mundo pero es bonito aquí ven acá pasarme para acá hombre ay que mujeres ay que mujeres que mujeres a ver que yo creo que ni os sale de entrada porque hace mucho que no hacemos cosas románticas eh más más no 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 romántico abrazo que estés quieta que te estés quieta ay quieta ay 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 besar más romántico besar con timidez no espera aquí ay 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 no eh romántico coger de las manos romántico dar un beso hollywood ese romántico igual ya salía y yo no 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 chiste de coquete romántico hacer cumplidos por apariencia claro hombre momento de relaja sin payas dos mi niño tiene hambre mi niño tiene hambre mi niño tiene un montón de hambre es verdad a ver tú y a cielo dale el baby ah que estás ahí jugando con él le gustan los niños a li exagerado bueno al pasamol también va mucho a por él dale de comer anda que es muy importante vale hoy estamos de relax ella ya ha pasado de todo ya ni 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 ritual de nada o sea ya pasamos de todo a ver donde está lo que has hecho donde está lo has dejado aquí tirado pa que verdad semilla de aconito bueno vale guárdala no importa chiquitín ya le van a dar de comer y ellas pues no sé si lo voy a conseguir porque como son así ellas sabes han perdido un poco la pasión tanto no verse juntas y solas y propone matrimonio si vamos a ello vamos a ello por favor que monas bueno ya era hora de que encontráramos un momentito para hacer esta tontería que es que mira que lleva poco tiempo pero no da igual a chucharse y os vais a algún lado las dos juntas no os preocupéis bueno vamos a dejar el capítulo aquí no he parado no sé ni me ha quedado hasta largo porque no he parado yo no he parado un segundo para atrás y para adelante es que es una cosa exagerada ahora ella se va a la piscina a relajarse vale en vez de estar ahí dándole al ritual de conversión voy a mirar por favor mirar que momentazo vale chiquitín claro nadando con la abuela muy bien además ellos se conocen perfectamente qué sueñito me encanta verlos en la piscina bueno pues no relájate abuelita no pasa nada ya lo conseguiremos vale es cuestión de suerte convertir a Lía en nada es simplemente cuestión de suerte pero bueno espero que os haya gustado el capítulo como siempre si es así podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto chau